Gracias por continuar en nuestra sintonía hoy acá en Soluciones hablando sobre el tema de la nutrición infantil. Vamos a comenzar abordando un poco lo que sería, lo que se debe hacer y no se debe hacer a la hora de alimentar a un niño. Brevemente. Buenos días. Bueno, fíjate, inicialmente hay que entender que un niño empieza a ser primero un lactante, un infante y después un niño. Entonces un lactante, desde el momento en que nace, el alimento adecuado para su sistema digestivo es la leche materna, la leche de la madre de su propia especie y no la leche de otra especie distinta como la vaca, por ejemplo, que es lo que serían los sustitutos que conocemos como fórmulas. Entonces definitivamente la leche apropiada es el calostro. Inicialmente el calostro, que es esa primera leche que tiene componentes muy diferentes de lo que va a ser la leche de transición y la leche madura, un alimento que debe ser único alimento porque contiene todos los nutrientes que el bebé requiere. No solamente contiene nutrientes, hay que entender, ¿no? Por ejemplo, tiene grasas, ácidos grasos. Estos son elementos que son indispensables para el desarrollo de su cerebro, para las conexiones neuronales. Es decir, el neurodesarrollo va a estar sustentado por esa cantidad de sustancias que tiene la leche materna, pero la leche materna tiene una cualidad que es que además de tener la grasa, tiene la enzima necesaria para procesar esa grasa, cosa que no tiene ninguna otra leche de otro animal. Ahora bien, decíamos que el proceso de alimentar al niño comienza desde el mismo momento de la gestación. ¿Cómo debe alimentarse una madre que está embarazada, una mujer que está embarazada? ¿Cuáles, digamos, los principales alimentos que debe consumir? ¿Qué consumir y qué no? Yo pienso que lo importante es que una mujer que comienza ese proceso de gestación se informe muy bien y sobre todo lo estábamos conversando antes, ¿no? Quizás una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? La alimentación de una mujer embarazada debe ser variada, es decir, debe incluir todos los grupos de alimentos, alimentos como carbohidratos, pan, galletas, arepas, pastas, cereales, proteínas, carne, pollo, pescado, queso, huevo, jamón, grasas, ¿sí? Grasas que sean buenas, de buena fuente, aceites, vegetales, semillas, nueces, avellanas, pistachos, aguacate, por ejemplo. Ser rica en frutas, por supuesto, y vegetales. Y una vez que cumples con ese criterio de que la alimentación es variada, por supuesto debe ser suficiente, es decir, debe estar adaptada a la situación que está viviendo, al estado fisiológico de la madre en ese momento. Es decir, que debe cubrir el requerimiento de energía que ella tiene en ese momento, que está un poco elevado. Claro, no demasiado, ¿no? Y en este punto me detengo un poco porque las mamás o las mujeres embarazadas que están en ese proceso piensan que tienen que comer por dos, ¿no? Y es comer para dos. Exactamente, es comer para dos. Quiere decir que, ciertamente, quizás después de los primeros tres meses, después de las primeras doce semanas de gestación, es importante incrementar ligeramente la cantidad de calorías o el aporte calórico de la comida, pero tampoco es tanto, ¿no? Nosotros los nutricionistas lo calculamos más o menos en 300, 400 calorías adicionales, ¿no? Y la forma de comer también es importante en el embarazo. Hay que comer con más frecuencia, porciones más pequeñas, porque hay una serie de condiciones que pueden ser contraproducentes en el embarazo. Estamos hablando de acidez, porque el incremento del útero hace, bueno, que haya una forma diferente de digerir los alimentos. Tienes todos los órganos desplazados. Entonces, se recomienda que cada tres horas la mujer embarazada coma ciertos alimentos, ¿ok? Y para mantener también cierta cantidad de glucosa en el sangre, de no tener debilidad y que pueden generar otra serie de síntomas asociados al embarazo. Entonces, es importante cómo comer, no solamente el tipo de cosas, sino la frecuencia con la que se deba alimentar. Ahora, hay muchos mitos en torno a la alimentación de la madre, ¿no? Que está en gestación. Ahora, ¿qué no comer? Porque se dice mucho que, bueno, una mujer embarazada, que por favor evita que no coma mariscos, que no coma ciertos elementos que pueden resultar ser quizás tóxicos para el bebé. ¿Qué no se debe comer? Por ejemplo, las grasas poliinsaturadas no se pueden comer en exceso, porque eso tiene un efecto tóxico y además un efecto que sí pasa por placenta a bebé, ¿no? Estamos hablando también de comer balanceado. Es que básicamente lo que te hace daño cuando no estás embarazada también es dañino en el momento del embarazo. Estás hablando de refrescos que tienen unas altas concentraciones de azúcar, ¿ok? Estás hablando de embutidos por la cantidad de preservativos que tienen. Estás hablando, es decir, harinas blancas, cosas que son sanas en cualquier momento y que en el embarazo es más importante porque estás nutriéndote no solo a ti, sino también a bebé. Y le estás marcando una pauta de alimentación a bebé. Hay que entender que todos esos componentes, inclusive los sabores asociados a esos componentes que tú comes, van a ser absorbidos por bebé no solamente en sangre, sino que el líquido amniótico va a tener sabores distintos. Si tú tienes mucha insulina en sangre, el líquido amniótico inclusive va a ser más dulce. Y tú ves, es algo muy frecuente que los obstetras manden a las mamás a comer chocolate porque aumenta la actividad de bebé por la cantidad de azúcar. Y entonces, bueno, de alguna manera yo les digo a las embarazadas, mira, cuando ustedes están embarazadas están enseñándoles a comer a esos bebés. Si tú comes con muchos vegetales, frutas, etcétera, con todo lo que implica lo que le suministras a bebé, porque las vitaminas básicamente se las entrega mamá a bebé con su alimentación, no así los minerales. Los minerales, independientemente de cómo coma mamá, el bebé va a conseguirlo en todos los recursos que tenga el organismo ahí y mamá va entonces a carecer de lo que ella le dio a bebé. ¿Y qué pasa con los casos que, por ejemplo, muchas personas dicen, no, es que mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, ella tendía a comer muchísima lechosa? Yo nací, yo nunca he soportado la lechosa. Bueno, yo creo que esos son como cuentos urbanos, ¿no? No lo sé porque no lo he vivido, pero bueno. Hay que decir que Claudia está embarazada, digamos que ella tiene información de lo que es una madre primeriza de primera mano. Sí, y disculpa que te interrumpa, volviendo un poco a esos alimentos, justamente esas grasas saturadas, frituras, papas fritas, empanadas, refrescos, dulces, chucherías, todos esos antojos que quizás las madres puedan sentir durante el embarazo por eso, porque sienten que tienen que comer más, pero se van a elecciones que no son tan saludables. Ese tipo de alimentos son perjudiciales, ¿no? Por supuesto el café, hay que tratar de disminuirlo, el té, porque todas estas bebidas pueden estimular, sobreestimular a la madre y por ende van a afectar al bebé. El alcohol, por supuesto. El alcohol, que además está prohibido en los primeros tres meses del embarazo, porque puede producir malformaciones y otra serie de problemas en bebé, bajo peso, el fumar. Así es. Digamos entonces que es bastante importante comenzar a cuidar la nutrición de los hijos desde el mismo momento de la gestación ahora. Una vez que nacen, la manera de alimentarlos es básicamente a través de la leche, ¿no? De la madre. De la leche materna. ¿Cómo se debe hacer o cuál es, digamos, existe un formato que se deba cumplir para que esa alimentación pueda ser realmente efectiva? Sí, sin duda. Hay pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Primero, en la forma de hacerlo. La alimentación debe ser primero a libre demanda. La lactancia materna, eso significa que bebé va a comer cuando quiera, las veces que quiera, en la cantidad que quiera. Eso significa que no vamos a estar pegados al reloj y ya dos horas hay que despertarlo porque no ha comido. O cada tres horas, según las pautas que he escuchado por ahí. Y eso también, otro de los elementos importantísimos para garantizar la adecuada alimentación a través de la leche materna, es permitir que bebé cuando coma, esté en un seno y se quede ahí hasta que el seno esté vaciado. No vamos a decir vaciado porque no es un vaso y sin duda no es que nunca va a haber leche materna, pero que coma de él todo lo necesario para esa toma que sea completa. Eso es importante porque la leche materna, no solamente que tiene composiciones diferentes en los diferentes momentos en que bebé, al momento del calostro, al momento de la leche intermedia, de la madura, sino además dentro de la misma toma la composición de la leche es distinta al inicio, tiene mucho más componente de agua, luego viene la proteína y al final tiene más grasa. Y la grasa es importantísima, como te dije, para el desarrollo neurológico de bebé, entre otras cosas. Y al final con esa grasa viene también el enzima que va a hacer que la pueda procesar. Es decir, es importante no solamente que sea libre de demanda, sino que además sea una toma completa en un solo pecho para después pasar en otro. Ahora, con este tema de 15 minutos y 15 minutos no funciona. Con este tema de la libre demanda, hay muchas madres que se estarán preguntando, bueno, pero entonces, ¿cómo hago durante la noche que mi hijo se para una, dos, tres, cuatro, cinco veces, no me deja dormir? ¿En qué momento, en qué periodo eso se comienza a normalizar? ¿Qué es lo más recomendado? Y vamos a hablar también en la próxima parte con respecto a lo que sería, pues ya una vez que el niño pasa de este periodo de lactancia, cómo comenzar a alimentarlo, darle alimentos quizás sólidos. Bueno, de esto vamos a estar hablando mucho más adelante, por ahora vamos a hacer una pausa, ya volvemos. El alimento no debe ser un momento protocolario y aburrido. La alimentación resultará más sencilla si a los platillos se les incluye una decoración extra. No es lo mismo una ensalada de verduras que la cara de un payaso con zanahorias, pepinos y lechuga. Jamás dejar pasar el desayuno. Se considera el elemento esencial del día y por lo tanto nunca debe desaparecer de la dieta de niñas y niños. Otro aspecto importante es la combinación de alimentos. El niño comerá de todo si mamá le enseña a variar los alimentos. El menú no debe depender sólo de comida rápida ni alimentos instantáneos. Sinayo comerá de todo si mamá le enseña a variar los alimentos de alimentos.